Buenos días, bienvenidos a una nueva serie del mundo interpretado. Hacía mucho tiempo que quería incluir a Stanley Cabell en estos programas. He dicho muchas veces, es una experiencia íntima, personal, que Stanley Cabell es el único filósofo que he conocido. He conocido muchos profesores de filosofía, algunos de ellos mejores que otros y algunos de ellos increíblemente buenos profesores de filosofía, pero solo he conocido lo que podríamos llamar como filósofo a Stanley Cabell. Esta distinción entre filosofía o entre filósofo y profesor de filosofía me parece relevante. Está en uno de los libros que Stanley Cabell nos ha enseñado a leer, Walden, de Henry David Zoró. En ese libro Zoró dice, en la actualidad hay muchos profesores de filosofía, pero pocos filósofos. Sin embargo, añade Zoró, es admirable profesar la filosofía porque un día fue admirable vivirla. Yo creo que esta distinción empieza a ramificarse de muchas maneras a propósito de la obra de Stanley Cabell. Para mí fue realmente la revelación, en un término no necesariamente enfático, cotidiano, la manifestación, el darme cuenta de que tenía un filósofo, no solo a un profesor de filosofía. Esto ocurrió en Valencia, ocurrió en un aula, en un aula del Palacio de Pineda donde tenía su sede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Hace de esto muchos años habíamos invitado a venir a hablar con nosotros. Habíamos traducido ya algunos de sus libros, conocíamos sobre todo la vertiente que tenía en el cine, cómo había renovado el conocimiento de nuestra aproximación a las películas en una serie de libros que eran realmente extraordinarios. La comedia de las segundas bodas, del segundo matrimonio, el remarriage, difícil de traducir y de practicar en español seguramente. El melodrama de la mujer desconocida, cómo empezar a entender el cine de Hollywood que Cabell en modo alguno despreciaba. Bien, Cabell estuvo entre nosotros, vino, dio sus lecciones magistrales que habíamos acordado, pero una tarde, mientras estábamos debatiendo y Cabell se había sentado en el público, pidió la palabra como uno más y naturalmente la tomó, se levantó. Y cuando empezó a hablar yo me di cuenta de que quien estaba hablando no era en modo alguno el profesor de filosofía, no era tampoco el escritor de los libros que conocíamos, aunque naturalmente los libros de Cabell no se parecen a los libros de ningún otro profesor de filosofía. Era la voz, un término con el que Cabell ha hecho muchas cosas, era el tono, era la autoridad, por supuesto basada únicamente en el sentido latino de aumentar el conocimiento con lo que estaba diciendo. Era todo eso lo que se estaba poniendo de relieve, al menos para mí y salvando todas las distancias posibles, pero sin dejar de estar en el terreno del mundo cotidiano donde estas conversaciones tienen lugar. Tuve la sensación de que lo que yo estaba experimentando con Cabell tenía que ser algo muy parecido a lo que en su momento Platón tuvo que experimentar oyendo hablar a Sócrates. Esta idea, la idea de que sea lo que sea, la filosofía es una juventud que está dispuesta a hablar de un mundo que todavía no ha descubierto. Cabell era entonces un anciano y me pareció el hombre más joven que yo hubiera conocido y el que estaba dotado de las palabras adecuadas para una conversación. Así que me alegra poder traer a Cabell a nuestra serie del mundo interpretado. Cabell falleció en el año 2018 y por tanto nuestro acceso ahora acaba da la posibilidad de conversar realmente con él, una posibilidad que naturalmente han tenido muchas personas y de la que han dejado reflejo. Algunas de ellas en el mismo sentido en el que yo estoy hablando. Haber conocido a un filósofo, no a un profesor de filosofía. Pero recordar que si la filosofía es admirable es porque hay que vivirla y que profesar la filosofía es algo que viene después de haberla vivido. Así que ahora nos quedan sus libros y ya no es del todo ni mucho menos Cabell un autor desconocido. Su obra se ha traducido a los idiomas pertinentes para que empiece a formar parte de la conversación más allá de lo que a él le pareció oportuno reivindicar que era la presencia o la no presencia o la represión de la filosofía en lo que llamaba la cultura americana. Hoy podríamos pensar que se trata de saber si la filosofía está reprimida en lo que podríamos llamar la cultura contemporánea con una frase de Emerson que Cabell solía mencionar. ¿Hasta qué punto la cultura puede hacer invisible a uno de sus miembros? Precisamente cuando ese miembro de esa cultura empieza a cuestionarse desde dentro la cultura. Bien, Cabell ya no es un desconocido, ya fue una parte del patrimonio de lectura de muchas personas dentro y fuera de la universidad. Volveré sobre la idea de que los profesores de filosofía necesitan una institución que ampare su práctica, su práctica cotidiana como profesores y por tanto de lo que se trata ahora es de efectivamente saber cómo interpretar el mundo de Cabell. Esta semana, en Valencia, se ha celebrado y ha terminado ya un congreso sobre Cabell y el cine, sobre la filosofía y el cine, que trataba de asociar la filosofía de Cabell al pensamiento de André Bazán, uno de los mayores críticos cinematográficos. Yo diría no solamente un crítico cinematográfico, sino un autor o una causa primera de algunas de las películas más considerables de la segunda mitad del siglo XX. Yo estoy convencido de que Los 400 golpes es una película dirigida por André Bazán desde otro mundo. Pero en cualquier caso, la presencia de Cabell en este congreso puso de relieve hasta qué punto es verdad todas sus inmensas intuiciones sobre cine, su separación de géneros que no habían entrado a formar parte del debate hasta ese momento, sus consideraciones sobre el mundo visto, hacen que su obra esté posiblemente más relevante que nunca. Y en este congreso he coincidido, por fortuna para mí, con David Pérez Chico, una persona a la que me une el conocimiento de Cabell y la amistad desde hace muchos años. Él estuvo, estaba aquella tarde en que Cabell empezó a hablar y hemos hablado muchas veces de aquella intervención completamente imprevista y es a él, a David Pérez Chico, a quien debemos la traducción del último volumen de Cabell al español. Como lo ha traducido de una manera muy peculiar, quiero decir, Pérez Chico, esta nueva y aún inaccesible América, conferencias tras Emerson, después de Wittgenstein, aquí ya hay una interpretación de lo que en inglés es únicamente after Emerson, after Wittgenstein, aquí hay una interpretación, este tras después, que forma parte del privilegio del intérprete. El intérprete tiene que hacer uso de todas las herramientas que le hagan falta para quedar convencido y ser capaz de convencer a otros de que lo que está ofreciendo es exactamente aquello que el autor se propuso. En cualquier caso, creo que Pérez Chico mantiene una conversación con Cabell muy prolongada, en cualquier caso mucho más prolongada que la mía, mis intereses han ido por otros lados, pero creo que David Pérez Chico ha sido mucho más constante que yo en la lectura de Cabell, en la persistencia de la lectura de Cabell y ha logrado hacerse cargo de uno de estos pequeños volúmenes. Hay otros en los que Cabell, por así decirlo, iba constituyendo la periferia de una obra, hoy podríamos decir, que estaba, a mi modo de ver, esta ha sido siempre una de las intuiciones, estaba disponible desde el principio. Nunca he visto en Cabell una evolución, debo decir, tampoco la he visto nunca. En Platón es como si toda la obra de Platón o toda la obra de Cabell estuviera disponible desde el principio de alguna manera y luego sólo hubiera que ir delimitando muy bien dónde poner cada una de las piezas. Este pequeño librito, que consta de dos conferencias, una sobre Emerson, otra sobre Wittgenstein, aunque no en el orden en el que aparece en el título, primero una conferencia sobre la idea de decadencia en Wittgenstein y luego una conferencia sobre la idea de fundación en Emerson y precedida de un prólogo, un prefacio, una introducción sobre lo que significa que una obra de filosofía esté en marcha. Quiero agradecer a Pérez Chico el trabajo de traducción de una obra que permite seguir discutiendo con Stanley Cabell. Quería decir lo siguiente, volviendo a su condición de filósofo y no de profesor de filosofía, obviamente Cabell fue profesor de filosofía, esa fue su manera de, lo diré con Zoró, ganarse la vida, de ganarse la vida junto con sus estudiantes, fue profesor de filosofía en Harvard, por tanto no en una institución cualquiera, sino en una institución dotada de su propio prestigio. Hoy podríamos tener algo que decir respecto a esta idea de dónde se hace filosofía. Cabell lo comentó en muchísimas ocasiones, siempre habló de que su prestigio filosófico no estaba a salvo desde el principio, ni mucho menos, en un entorno en el que la filosofía era fundamentalmente una filosofía analítica, una filosofía de corte positivista, mucho más cercana a la posibilidad de la demostración científica que ninguna otra cosa, los libros de Cabell eran libros extraños. Yo querría decir que la extrañeza que causa un libro de Cabell es proporcional a nuestra capacidad para entender exactamente qué es la filosofía. Cuanto más extraño nos parezca un libro de Cabell, más extraña nos parece la filosofía misma. Quien considere que Cabell no está haciendo filosofía o que la filosofía tiene que transcurrir por otros lugares, es que no está entendiendo muy bien por dónde debe transcurrir la filosofía. ¿Qué significa exactamente profesar la filosofía? Porque una vez fue admirable vivirla, porque es admirable vivirla. Bien, en esto entonces, la pregunta es obvia, ¿dónde se hace filosofía? En una institución, en un libro, en conferencias, donde el público, un público en cualquier caso selectivo, porque no está en todas partes, hoy podríamos decir, un público que podría ser potencialmente cualquiera, si esas conferencias han quedado grabadas y se reproducen sin que sea el medio el libro, sino que se reproducen en su inmediatez, porque han sido retransmitidas, como ahora estamos haciendo con una cámara, dónde se hace filosofía y, sobre todo, cuál es el modo de empezar a hacer filosofía. Cabell habló en varias ocasiones, especialmente en su libro Ciudades de Palabras, que recogía sus cursos universitarios, uno de sus últimos libros, y posiblemente el libro más académico en el mejor sentido de la palabra académico, en el que nos recuerda que la palabra académico nos retotrae a la academia de Platón, lo otro de los diálogos de Platón, naturalmente Platón ha establecido las líneas generales de todo lo que es la filosofía, una parte son los diálogos, la otra parte es la academia, pero en esos mismos diálogos de Platón encontramos la referencia más precisa a la academia, de la que no se habla nunca, abiertamente, pero en uno de esos diálogos, en el Gorgias, aparece una frase que explica, yo creo que con una claridad asombrosa, lo que Cabell llamaba estar en el lugar del aula. La frase es una frase con la que Calicles trata de convencer a Sócrates de que deje de dedicarse a la filosofía, es una pretensión constante de muchos en los diálogos de Platón, que Sócrates deje de filosofar, naturalmente esto llega hasta el tribunal, que consideró la oportunidad de perdonar las ofensas, de descargar las acusaciones, si Sócrates dejaba de filosofar. En ese intento Calicles le dice a Sócrates que hacer filosofía es estar en casas vacías, lo que en boca de Calicles es una especie de reprobación de lo que hace la filosofía, nada, a juicio de Calicles, se convierte en la mejor definición del lugar donde debe darse la filosofía. La filosofía efectivamente habita casas vacías, pero no es fácil habitar una casa vacía, necesitamos donde sentarnos, necesitamos donde apoyarnos, necesitamos donde comer, donde hacer que transcurra lo que Cabell llamaba con Wittgenstein nuestra vida cotidiana, lo ordinario, lo común. Luego la casa vacía es ya un pensamiento difícil de establecer, no es lo habitual, que habitemos en casas vacías. ¿Qué significaría entonces que la filosofía habita en una casa vacía? ¿Qué ha tenido que hacer? Y aquí es donde Cabell tuvo la grandísima intuición, yo creo que hoy corroborada, David Pérez Chico en esto insiste una y otra vez, en ver que el segundo Wittgenstein y Emerson, por la parte que Cabell quería que hubiera de América, descubrieron que era lo más sencillo del todo, desmontar el inmenso aparato metafísico, que por otra parte nunca fue platónico, sino posterior, y volver a la situación en la que hablar de filosofía exige empezar a hablar. Pérez Chico, con una intuición que yo quiero tener tiempo para llevar adelante y que le agradezco, porque me ha insistido en ello en las dos últimas ocasiones en las que nos hemos encontrado, argumenta que todo lo que Cabell quiere llevar a cabo no se encuentra solo en su obsesiva lectura, obsesiva en un sentido simplemente de recurrencia, de fijación, en su lectura de las investigaciones filosóficas, sino sobre todo en otro texto de Wittgenstein que Cabell nunca ha interpretado, al menos por escrito, probablemente formará parte de algún momento de las clases, sobre la certeza. No entraré ahí, ya digo que es algo que Pérez Chico insiste una y otra vez en que debe hacer todo lector de Wittgenstein que tiene a Cabell como referente para esa interpretación. En cualquier caso, La Casa Vacía me parece una de las metáforas más apropiadas, porque a diferencia de Pérez Chico, cuya traducción he estado leyendo durante todos estos días, yo no he seguido permanentemente leyendo a Cabell, creo que hice ya la lectura que necesitaba en aquel momento y guardo sobre todo esta imagen casi de memoria. En esto, cualquier lector del inicio del Parménides recordará el guiño que estoy haciendo. Lo que quiero decir es que el asunto es que con Cabell tengo la sensación de que conforme he ido reflexionando, haciendo este acopio de la memoria de lo que para mí significó encontrarme con el filósofo, me encuentro realmente con el hecho de que, tras toda esta inmensa necesidad de discutir al segundo Wittgenstein, a Emerson, a Thoreau, a otros en menor medida, el fallido diálogo con Derrida, su lectura muy peculiar de Ser y tiempo de Heidegger, naturalmente Austen, y por supuesto su inmensa contribución a lo que ha hecho sobre el romanticismo, sobre Shakespeare y sobre el cine, lo que encuentro es cada vez más una familiaridad con el entorno mismo de los diálogos platónicos. Es como si Cabell hubiera tenido necesidad de recordarnos que de lo que se trata es de volver a esa situación de partida, a una situación de partida que, por otra parte, es muy difícil de lograr, la casa vacía. De una manera explícita, Cabell prologó un libro sobre la República de Platón y en su libro Ciudades de Palabras consideró la posibilidad de acabar sus temas de perfeccionismo moral con una alusión a una serie de temas que podía encontrar perfectamente en la República de Platón. Y esta recurrencia en Platón cuando de Platón no se hace otro uso en la universidad que el de incluirlo cuando eso sucede en los cursos correspondientes a filosofía antigua me parece un último hallazgo de Cabell que tiene que ver en última instancia con lo que este libro pone de relieve. El libro fundamentalmente trata dos categorías. Ya he dicho que Pérez Chico ha interpretado su traducción y yo no tengo nada que objetar a su interpretación de lo que el texto de Cabell dice o deja de decir. Pero la idea, y lo voy a mencionar con los términos que David Pérez Chico ha escogido para su traducción, la idea de Cabell era enfrentarse no solamente a Wittgenstein y a Emerson sino a Wittgenstein sobre el trasfondo de la decadencia y aquí la decadencia sería la decadencia de Occidente de Spengler como texto con el que Wittgenstein se mide para hacer de la filosofía sobre todo una interpretación de la cultura una filosofía de la cultura y por el contrario allí donde hay una decadencia lo siguiente es ver la posibilidad de fundar. De esta manera el libro se vuelve, ya digo, necesitado de interpretación. No estoy muy seguro de que yo hubiera traducido conferencias tras Emerson y después de Wittgenstein pero lo que sí que tengo claro es que el lector se encuentra con este libro ante toda una reflexión, primero sobre la filosofía y después sobre el encuentro de la filosofía con la cultura en la que tiene que acogerse dándole la palabra cultura el marco más amplio y es curioso que el libro invierta lo que podríamos llamar el término histórico lo normal, entre muchas comillas y reservas sería hablar primero de una fundación y después ver si aquello que se ha fundado empieza a decaer. Pensemos naturalmente en la obra de Gibbon que menciona el marco sobre el que Spengler tuvo que trabajar la historia de la declinación y caída del imperio romano que constituye la falsilla sobre la que trabaja Spengler podríamos decir, tal vez Spengler no tuvo necesidad de Gibbon en la medida en que entre ambos queda un filósofo inmenso como Hegel, del que hoy sabemos que hizo una lectura muy profunda de Gibbon durante su etapa en Berna muy poco tiempo después de que el propio Gibbon abandonara Suiza así que tenemos la necesidad de pensar que en términos históricos quizá el itinerario habría exigido que empezáramos por fundar y acabáramos por ver qué ocurre con la decadencia de una fundación Cabell invierte los términos y esa inversión de los términos creo que vuelve el libro fascinante para entendernos a nosotros mismos como si realmente no pudiéramos fundar sin haber hecho cuentas antes con lo que pueda significar una decadencia la traducción de decline in decline como decadencia decadente no es para mí del todo feliz pero no entro en esto yo habría preferido naturalmente que se conservara el matiz de declinación el matiz incluso gramatical de declinación en toda idea de decadencia pero esto es una consideración al margen y fuera parte de la inmensa fruición con la que los lectores de Cabell interpretan sus obras y de la propia riqueza de los términos de Cabell en cualquier caso si fundar no es lo primero si el fenómeno con el que la inteligencia se encuentra no es primero el de la fundación si la fundación por decirlo de una manera extraña no está en los orígenes si lo primero que nos encontramos es con una decadencia entonces este vínculo que yo cada vez creo apreciar más entre la filosofía de Cabell la filosofía de Turcourt y los diálogos de Platón se va haciendo cada vez más fuerte de nuevo la casa vacía casi exige la idea de que esa casa no es la casa primigenia de que hemos de haberla vaciado la casa originalmente estaba llena nunca estuvo originalmente vacía es la sensación omnímoda que tienen los seres humanos Cabell ha escrito páginas sobre esto extraordinarias páginas, debo decirlo, de un elevadísimo valor literario páginas en las que se mide con la capacidad del inglés para decir las cosas entre paréntesis recuerdo la anécdota que está por escrito y que Cabell nos contó cuando estuvo con nosotros en Valencia y que entiendo que contaría muchas veces porque debía formar parte de una experiencia muy clara de su vida cuando le presentó a su padre su primer libro y su padre aquel viejo prestamista judío en Atlanta le devolvió el libro diciéndole podrías haberlo escrito en inglés obviamente el libro estaba escrito en inglés ¿qué había ocurrido con el inglés de Cabell más allá de esa distancia terrible entre padres e hijos en la que se basa casi todo lo que tiene que decir Cabell a propósito de Wittgenstein sobre la enseñanza? todo esto nos dice la experiencia primera del ser humano no es la de estar en condiciones de fundar la experiencia primera del ser humano no es la de estar en condiciones de iniciar una conversación sino tal vez la de tener que guardar silencio ante muchísimas palabras que están rondando en torno la experiencia de tener que vaciarnos pienso aquí recordando el primer programa sobre el ser todo y el cristianismo del que podemos hacer uso en la actualidad la experiencia cristiana de la kenosis de tener que vaciarnos antes de poder hacer cualquier otra cosa la casa vacía se convierte en un telos algo que hay que hacer con una casa que no está vacía con una casa que hay que vaciar para empezar a tener la posibilidad de decir algo en este sentido la inversión de fundación y decadencia se convierte, insisto en algo extraordinariamente útil asociado a los dos nombres con los que está como si Wittgenstein fuera para Cabell el último nombre de la gran tradición filosófica que había empezado con Platón el último nombre de lo que podríamos llamar la filosofía europea de lo que América conscientemente se había separado por una declaración de independencia semántica que no solamente es el texto de Jefferson sino que es el propio texto de la declaración de independencia que hoy llamamos la obra de Emerson o de Thoreau como si Walden o los ensayos fueran efectivamente la gran escritura constitucional de los Estados Unidos y no el texto político o el texto político que ha permitido que aparezcan obras como los ensayos de Emerson o Walden de Thoreau por tanto si Cabell ha tenido la inmensa intuición de disponer de la filosofía de la cultura como del último momento en que nos encontramos con la casa llena la decadencia no es preciso recordar demasiado a Spengler la decadencia suele ser barroca la decadencia suele ser suele estar asociada no a la pobreza sino a la exuberancia de cosas que se han vuelto obsoletas hay demasiadas cosas que son las que motivan realmente la decadencia porque ya nadie sabe cómo usarlas entorpecen el paso pueblan los estantes atiborran la casa mientras que la fundación es una tarea de limpieza Zoro habría dicho de higiene cuando menciona a la ninfa y Gie en Walden es una tarea de vaciar las cosas de fundar como de despojarnos naturalmente Walden el libro de Zoro es eso la historia de alguien que tiene que despojarse de todo lo que supone una vida civilizada y empezar desde el principio vaciar una casa para poder tener lugar las conversaciones todo el orden que Cabel estudió muy bien en los sentidos de Walden de cómo había llegado a construir ese libro no solamente el sentido de que para que haya una mañana tiene que haber antes un duelo el juego que Cabel hacía entre cómo sonaba morning y cómo suena morning como si fueran la misma palabra pero tratando de saber cuál es la prioridad efectivamente la primera experiencia no es la de la mañana la primera experiencia es la del lamento la de nuestra incapacidad de alabar el museo en el que tiende a convertirse en una vida cuando dispone de demasiadas cosas que no usa la idea misma de museo es ya una idea de decadencia la idea misma de una biblioteca que no esté compuesta de libros vivos de libros que estén continuamente diciendo algo que salgan y entren de los estantes y establezcan con sus términos conversaciones creo que este es uno de los libros más fascinantes que un lector ahora en español puede llevarse a cabo y ha sido editado por la propia Universidad de Zaragoza de la que David Pérez Chico es profesor lo cual empieza a abrir la posibilidad de que haya una esperanza para que hoy no sea solo posible profesar la filosofía sino vivir la filosofía Richard Geldart que durante muchos años dirigió el Instituto Emerson de Nueva York solía decir lo siguiente si quienes nos oyen nuestros lectores nuestros alumnos cuando les hablamos de Emerson y Geldart conocía muy bien la cadena dorada que vinculaba a Emerson con Platón y naturalmente los últimos eslabones que llegaban hasta Cabell del que tenía un conocimiento exhaustivo Richard Geldart solía decir si nuestros lectores nuestros alumnos se dieran cuenta de lo que les estamos diciendo cuando les hablamos de Platón o de Emerson no durarían en el aula 30 segundos más después de oír nuestras palabras empezarían a vivir no se quedarían con nosotros saldrían necesariamente tendrían que salir se habrían dado cuenta de que si han entendido aquello que está en juego si un lector de esta nueva y aún inaccesible América que sólo puede tener sentido en el término de América como si dijéramos esta nueva y aún inaccesible condición en la que nos encontramos una vez nos hemos preguntado dónde nos encontramos eso es lo que significaba América para Emerson la posibilidad de volver a hacernos la pregunta dónde estamos what do we find ourselves como empieza el ensayo experiencia que es el que analiza detenidamente Cabel necesariamente ahí tendríamos que decir bien para qué sirve entonces una universidad si no es para convertirse en un aula vacía con todas las dimensiones que este término lo que insisto Cabel llama el lugar del aula lo que ocurre en un aula no una tarea de llenar no una tarea de atiburrar las aulas no son lugares realmente de llenar a nadie casi podríamos decir que las aulas tienen que empezar a parecerse a vestuarios donde los estudiantes tienen que despojarse de todo aquello que traían para poder hacer el ejercicio al que están destinados a llevar a cabo nadie puede empezar a jugar su deporte con las ropas con las que ha venido de la calle por tanto el aula es eso un inmenso vestuario donde de lo que nos despojamos hasta lograr la desnudez completa del alma es de lo que nos entorpece insisto en que no no tengo reparo alguno en decir que esta nueva ocasión y son muchas las ocasiones por fortuna para mí en la que he de volver a Cabel me ha llevado a pensar radicalmente que no se puede profesar la filosofía si no se vive que lo que tuve que sentir necesariamente siendo más joven al darme cuenta de que Cabel no era un profesor de filosofía o era un profesor de filosofía en segundo plano pero que el primer plano en el foreground estaba el filósofo es que si uno no vive la filosofía profesar la filosofía se convierte en una impostura los filósofos tienen una palabra para los impostores sofistas el sofista no está carente de inteligencia el sofista no es ignorante no es un lerdo no es por supuesto otra cosa no es un político pero el sofista no está en condiciones de vivir todo aquello de lo que habla esa fue la clave de mi comprensión yo creo que utilizar insisto el término revelación es perfectamente pertinente no lo había visto antes de darme cuenta de ello con Stanley Cabell y gracias a esa revelación lo que en el programa anterior llamábamos el cara a cara en el que Michel Deserto cifraba la precisión la exactitud misma de la pedagogía de la enseñanza de la educación ese cara a cara con Cabell es el que después me ha permitido volver a leer lo que ya había traducido antes de conocerlo y lo que después traduje o lo que ahora leo por ejemplo el libro que David Pérez Chico ha puesto a disposición de todos nosotros como si necesariamente yo tuviera que hacer la misma operación con la que Cabell se presenta si él no se presenta como profesor de filosofía yo no puedo leer este libro como si la filosofía fuera únicamente el intento de acopiar algunos conocimientos de lograr atesorar algo más que no tenía de sumar un libro al estante de ampliar mi cuenta corriente existencial no lo que Cabell había previsto es naturalmente insisto lo que está desde el principio en los diálogos platónicos es si esto lo estás leyendo como realmente ha sido escrito entonces no puedes leerlo con independencia de lo que vayas a hacer inmediatamente con tu vida la idea de que la lectura de la filosofía de que la experiencia de la filosofía exige algún tipo de conversión recorre toda la obra de Cabell es un mérito suyo que haya recuperado a Emerson para esto y a Zoró naturalmente y que haya logrado que casi lo sensato sea lo siguiente gracias a Emerson podemos leer decentemente a Heidegger en ausencia de catalizadores como Emerson y Zoró buena parte de los filósofos habituales de los filósofos sobre los cuales no hay dudas en los cánones y programas se vuelve irrelevante es la lectura de Emerson y Zoró como la del segundo Wittgenstein la que ilumina el primer Wittgenstein es la lectura de Walden la que ilumina todo lo que Heidegger pueda decir sobre habitar y pensar esta es la clave de otra manera si no es así sin necesidad insisto de hacer de ello un existencialismo barato un existencialismo que en última instancia es falso Zertó a quien tratamos en el anterior programa decía que la angustia no forma parte de ninguna de nuestras consideraciones reales inteligentes una persona que hace de la angustia una incapacidad para seguir pensando y viviendo está equivocando desde el principio su pensamiento por tanto llamar a esto existencialismo tiene que serlo de otra manera todas las páginas que Cabell dedica al romanticismo tienen que ver con esto en qué medida el romanticismo el mismo un obstáculo para la expresión de nuestra tarea natural de un derecho a la alabanza de nuestra existencia tiene que ser comprendido precisamente a la luz de todos estos planteamientos un romanticismo como el de Bushworth necesita que Emerson lo compense Walden mismo es una lectura de Coleridge y de la oda al abatimiento que sería el texto existencialista este es el tipo de cosas que Cabell nos ha intentado hacer ver en modo alguno ni siquiera su libro sobre el melodrama de la mujer desconocida permite pensar que lo que tenemos delante sea una tragedia David Pérez Chico explicó esta semana su elección del título Más allá de las lágrimas para traducir con testintirs y efectivamente Más allá de las lágrimas significa que las mujeres de esos melodramas en estas cuatro películas que Cabell llamó el melodrama de la mujer desconocida no pueden quedarse en las lágrimas que son únicamente una condición que obstaculiza su desarrollo que obstaculiza su derecho a la existencia y naturalmente cuando en lugar de encontrarnos con el melodrama de la mujer desconocida nos encontramos con la inmensa fiesta de la inteligencia que son las comedias de Remarriach cuando Cabell dice parece que los guionistas de estas películas hubieran aunado a su conocimiento de Shakespeare una práctica extraordinaria en el manejo de la filosofía del diálogo filosófico cuando lo que nos encontramos es con eso entonces no tenemos ninguna duda de que ante La fiera de mi niña o Historia de la fila del fiera no estamos ante un subproducto de la cultura sino ante un producto genuino de la cultura enumerar aquí todas las cosas que le debemos a Cabell haría que inmediatamente tuviéramos que compararlas con los cánones en los que todavía nos movemos torpísimamente a la hora de elaborar currículums en facultades de filosofía o en la enseñanza secundaria o donde quiera que una institución aspire a ser algo más que una casa vacía nuestro homenaje a Cabell transcurrirá nuestro homenaje a Cabell en el sentido de nuestra capacidad para responder a la llamada que hace alguien que se presenta sin decir que está haciendo eso como filósofo y no como profesor de filosofía tendrá que ver con muchas actividades una de ellas y yo quería dejarlo con una claridad asombrosa es la traducción la traducción por ejemplo de esta nueva y aún inaccesible América pero seguramente habrá más tendremos que aplicarlo no podremos seguir haciendo análisis de filosofía y cine basándonos únicamente en los géneros que Cabell ha manifestado tendremos que aplicar todo cuanto en el mundo visto abre perspectivas sobre la singularidad del personaje sobre las afirmaciones en las técnicas tendremos que empezar a ver hasta dónde llega su capacidad de iluminar los productos de la cultura en los que no haya una represión de la filosofía incluso cuando fracasemos al respecto yo creo que una de las ventanas que abrió uno de los caminos que abrió Cabell fue Malik y Malik finalmente se ha convertido en una aporía a mi modo de ver con todo el permiso de Pablo Alzola un profundo conocedor tanto de Cabell como de Malik pero donde un camino se cierra tienen que abrirse otros tal vez tengamos que apreciar que si no Malik recuerdo que en el congreso que hicimos en la UIMP en Valencia hace años con él que he mencionado su análisis de O'Brother fue para nosotros excepcional no la obra de los hermanos Cohen sino esa película en concreto y cómo nos hizo ver la posibilidad de que Cary Grant pueda también ser encarnado en nuevos actores la idea es que efectivamente la obra de Cabell ha puesto de relieve otra vez la necesidad de que la filosofía cuente se presente diga de sí misma que es una casa vacía si eso es cierto entonces la casa vacía se convierte en la página en blanco se convierte en el punto de partida el arjé la arjé con la que tenemos que empezar a plantear exactamente si en la actualidad el exceso de profesores de filosofía no puede ni siquiera ese exceso de profesores de filosofía puede impedir que haya pocos algunos quizá uno filósofos en esta convicción la convicción de que es admirable profesar la filosofía solo porque es admirable vivirla creo que estarán de acuerdo todos los lectores de Cabell a los que ahora podemos darles de nuevo la posibilidad de una lectura muchísimas gracias